FOTO FREE PICK Baje el ritmo y sabor y su copa helada o su batido, es el mejor modo de prevenir el temido dolor de cabeza provocado por el frío, cuando usted consume alimentos fríos o bebidas frías demasiado rápidamente, se enfría la arteria carótida, que está justo debajo de la mandíbula. Esto hace que se enfríe la sangre que llega al cerebro, explicó el Dr. Greg M. C. Lauchlin, profesor asistente de neurología en el Colegio de Medicina Bailor en Houston. Cuando se enfría demasiado, saltan las alarmas y eso activa el dolor nervioso que le avisa de que pare y deje el batido, explicó en un comunicado de prensa del colegio. El término médico para el dolor de cabeza provocado por el frío es neuralgia esfenopalatina, y es más un reflejo que un verdadero dolor de cabeza, dijo M. C. Lauchlin, aunque el dolor de cabeza causado por Las sustancias frías no causan ningún daño a largo plazo, hay cosas que uno puede hacer para evitar esos segundos de dolor intenso, añadió, V. Clash igual a C. Carrelater News, mayor que intente disfrutar de su dulce frío lentamente. Si eso no es posible, calentar su boca rápidamente con una bebida caliente podría ser de ayuda, lo crea o no, el dolor de cabeza provocado por el frío no es tan malo. M. C. Lauchlin indicó que la afección ha proporcionado a los médicos nueva información sobre las cefaleas en racimos. M. C. Se trata de dolores de cabeza severos que se producen en un lugar de la cabeza y que están asociados con el enrojecimiento o el lagrimeo de los ojos, la congestión o el escurrimiento nasal, el enrojecimiento o el sudor facial, o una sensación de inquietud y agitación. M. C. La misma área que provoca el dolor de cabeza provocado por el frío también está implicada en las cefaleas en racimos. M. C. Tratamos las cefaleas en racimos usando un bloqueo del ganglio esfenopalatino, básicamente insensibilizando el área implicada en el dolor de cabeza provocado por el frío, dijo M. C. Lauchlin. Foto, foto de personas creado por Frippi que en esta nota, bebidas frías dolor de cabeza.